y bueno bienvenidos una vez más de casatino channel estamos en chansú china visitando la agencia de autos completamente eléctricos este modelo como pueden ver inclusive arriba lo anuncian y así lo entregan con sólo 9.999 arambis que viene siendo 25.300 pesos tú pagas 25.300 pesos y te los llevas y luego te dan este caso tiene sólo 5 años de de pues como se puede decir es el crédito que te dan por 5 años y en total tú pagas 138.000 pesos mexicanos así es tú pagas 23 mil pesos te lo llevas y posteriormente más dado tu mensualidad hasta que totalmente pagas esa pequeña cantidad desgraciadamente está cerrado porque el lunch time no está el personal que normalmente está teniendo y bueno es un auto pequeño muy muy pequeño muy austero y lo que anteriormente sabíamos es que los chinos preferían utilizar un puro auto pequeño pero eso no es así ha cambiado completamente el chino de ahora ya no quiere ese tipo de autos ellos quieren los autos lujosos los autos grandes los que vimos anteriormente de 368 mil pesos estos ya no lo quieren esto lo agarran normalmente las personas que apenas empiezan a salir de la universidad tienen que transportarse para el trabajo pequeños autos que si lo comparas igual yo puede decir que son el auto clásico que vemos como el macho más o menos esto es más o menos lo que tenemos no hay nadie para preguntar cuánto lo que tiene la autonomía cuánto lo que cuesta una batería y el mantenimiento y aquí lo que nos dice la ficha técnica en chino no podemos entenderlo pero si definitivamente es un auto austero y pues bueno si tú tienes 23 mil pesos en la bolsa pues te lo llevas a casa y después poco a poco lo vas pagando esto es en china nuevamente te recordamos que tenemos que ver cuánto costaría llevar estos autos a méxico el castellano te saluda bueno y aquí nuestro nuestro amigo yang juan nos dice que este es el auto bueno es el auto que todo mundo debe tener que se merece y este auto es un poco más caro definitivamente el básico empiezan 3 en 720 mil y el más equipado termina 900 mil pesos mexicanos es decir estamos hablando de algo bastante caro que la verdad no sé cómo sería la situación me dijo pero definitivamente esto si es lujo estos carros definitivamente si son de lujo la mera verdad no tiene la oportunidad de visitar agua ya en méxico pero lo voy a hacer solamente para comparar que comparemos precios y comparemos la calidad igual aquí todo mundo lo que primero que te dice el precio no importa sino la autonomía y después de la autonomía lo que importa es cuánto cuesta cargarlo automáticamente automáticamente ajuste pero solo en aquí entonces podemos ver de hecho el auto está parado no está tremendo esto de hecho todos los controles tiene aquí de mí de mi asiento puedo subir puedo bajar puedo cambiar hacia adelante me mueve mueve hacia atrás aquí por ejemplo me está moviendo hacia el frente aquí mueve hacia hacia atrás ajusta la longitud de mi estatura y ajusta inclusive el balance de mi cuerpo en mi cuerpo hacia el frente hacia atrás realmente es súper confortable y además de eso podemos podemos poder mover los acabados acabados son de lujo completamente todo esto es lujo definitivamente es increíble claro este que estamos en este momento montando es uno de alta gama es de súper alta gama estamos hablando de 900 mil pesos pero el tamaño lo vale la verdad es increíble la comodidad que tengo yo que voy sentado no en el volante voy sentado en la parte de copiloto y puedo disfrutar bastante es increíble es increíble es increíble el tipo de auto es increíble la oportunidad nunca de encontrar un auto así este es el marca avatar es el tipo avatar que le llaman y este es lo máximo que hay que es la alta gama realmente interesante realmente fabuloso ver ese tipo de autos es increíble se cierra automáticamente la puerta además no necesita preocuparte la puerta se cierra y aquí el chino nos dice el tamaño de la puerta el tamaño de las ruedas el tamaño de las ruedas y que todo es automáticamente una vez que te sientes se ajusta la cuerda transatura te la identifica y se ajusta de manera automáticamente el asiento cuando bajas las puertas una vez que te sensa que estás afuera se cierran las puertas es todo automático la cajuela las puertas todo absolutamente todo prácticamente no tiene que hacer nada más que esperar una vez que él sensa que llegas detecta tu llave automáticamente se abre tu accesas automáticamente se ajusta de hecho se reclina hacia atrás para que entres te sientas y automáticamente te empuja hacia adelante el asiento te ajusta tu longitud y cierra toda la puerta y ventanas es realmente increíble el nivel de automatización que estos chinos han hecho increíble la verdad claro esto de 900 mil pesos que es el más caro bueno pues esto es lo que queremos mostrar esto es el casatino channel seguimos más adelante buscando autos eléctricos entonces aquí tenemos esta marca en la que le comentaba el link y para los que no creía aquí está el rendimiento de una carga mil cuatrocientos kilómetros ahí se puede ver así es es increíble pero son mil cuatrocientos kilómetros la bueno es una carga combinada porque le llenas el tanque que son 40 litros y luego la carga de la batería pero en total hacen mil cuatrocientos kilómetros así que si tú quieres ir por ejemplo de ciudad de carmen a méxico tranquilamente llegas tranquilamente porque son no quizás no pero de villahermosa a la ciudad de méxico llegas mil cuatrocientos kilómetros de autonomía en lo que tiene este carro eso es increíble el casatino channel te informan bueno pues aquí vemos otro auto 220 volts es la la alimentación eléctrica 220 volts y luego tiene este pequeño convertidor cargador de batería pequeñísimo y entonces lo conectas a la batería al principio todos pensamos que debemos tener una una gran terminal de para cargar los autos eléctricos pues no realmente puedes tener algo ahí en la en la maletera en la cajuela definitivamente y y donde quiera que llegues realmente te dan facilidades en el trabajo o en los mall bueno en los malls no puedes dejar este el cargador de batería porque seguramente muy caro pero en el trabajo si llegas a algún lugar y lo dejas y que sea seguro pues si puedes dejar tu tu auto cargando aunque normalmente ellos dicen que no necesita preocuparte por la batería estamos hablando de bueno muchos están entre cuatrocientos y hasta mil que fue el anterior que vimos que es el de la alta gama pero cuatrocientos kilómetros para una carga pues realmente no no está mal lo que ellos recomiendan es que por ejemplo si la batería todavía está más del cincuenta por ciento no debes de cargarlo porque tiene lógicamente una duración en en función del número de veces que cargas no es de cuántas veces lo vas a llenar sino cuántas veces lo cargas entonces ellos dicen que normalmente debes dejarlo al veinte por ciento o te recomiendan que lo dejes al veinte por ciento cuando empiezas a preocuparte o buscar una terminal y realmente eso es maravilloso y bueno este otro tipo de automóviles no no es es una gama superior también no hay quien nos atienda para preguntar precios pero muy bonitos automóviles definitivamente